Ahí la tiene Modric ¡No! ¡Oh no! ¡Noooo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los Titanes Y si amigos, como lo están viendo En nuestras Playerookies Hoy vamos a aventarnos un duelo Épico, cracks Una final tan esperada por todos ustedes En la Champions League Barcelona contra Real Madrid Y como se han de suponer Hay un bello trofeo Para el ganador ¡Uy, uy, uy! Vean nada más que se va a llevar el ganador El día de hoy ¡Ay, ay, ay! ¡Qué elegancia, papá! Así es amigos El día de hoy va a estar bastante bueno porque vamos a jugar Una final y qué clase De final va a ser un tremendo clásico Así como ustedes, nosotros también somos Fiferos, amigos, y disfrutamos De unas buenas retas de Playero Así que, sin más por agregar Ya saben, déjenos su poderoso like Su comentario, su suscripción Porque esto va a empezar con todo, señores Oh, qué bello himno, en verdad, eh Es como el himno nacional de México Pero en versión futbolera Versión pambolera, papá No encuentro fallas en su lógica La mismita La mismita, eh Idéntica, hasta nos las traemos desde Desde España, papá Uy, desde hasta allá No manches Griezmann hasta con la banda, eh Suárez con sus dientes Junk no se parece en nada, pero bueno Vean nomás esas joyas Qué hermosura, Hazard, papá Indescriptible Indescriptible Un momento maravilloso Ahí está, vean, cracks Ahí está, papá Griezmann, Suárez, Messi, Arthur, De Jongs, Busquets, Alba, Umtiti, Piqué, Roberto y Ter Stegen, papá El once ideal, eh Nada más, qué alineación, cracks Qué opinan? Díganme si es la correcta, si es la ideal Para mí, lo es La ganadora Pues bueno, amigos A darle Pitazo inicial Venga, papus Vamos, 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 vamos Vamos con el primero, señores Con el primero Claro que sí Este No, 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 no Ay, ay, ay Parece que va a haber una goliza Parece que va a llover Goles Goles Qué fácil Pan comido A reventar Vamos Seguimos, seguimos Concentración total Concentración, sí No, sin hablar Sin hablar Si no Uy, uy, uy Uy, uy, uy Alguien me la quiere aplicar Ay, ay, ay Salimos, eh Salimos, salimos Hijo, hijo Ok Hijo, hijo Ya se movió Eso Qué, 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 qué Ay, 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 ay Gol, papá Qué acabo de hacerse la día Me la diste, eh Medio gol del Madrid Que me ha dado Sí, no Qué pase Me diste, eh Ok, ok Está bueno Está bueno Está bueno Todo por confiado Sí, sí, sí No, alma Ahí está Cerradito Ay, ay, ay Pensé que iba para afuera, eh Y Zidane Enfurecido Venga, venga, venga Uy, buena pique Uy, uy, uy Eso Ahí está Limpia, limpia, papá Limpia, limpia Eh, nivel bajo de batería No, ahí está Toma Ahí Tranquilo Estamos jugando Tranquilos No pasa ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? Ah, le hice falta, creo Él, le hice falta Claro Tenía que ser del Barcelona What What the fuck Faltas Nivel bajo de batería Del contacto ¿Qué está sucediendo aquí, señores? Llegué a mi cometido Venga, vamos Uno Uno cada quien Ahí está Ay, no Vámonos Vámonos Tendidos 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 Ay, ay, ay Es que ¿Quién fue? Lastimado Híjole Venga, crack Confío en ti Golpealo, golpealo Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ahí defensa Sí, eh Buena, eh Hasta el fondo Ahí sí le pegó Yo digo que la desvió, ¿no? Sí, la desvió Sí, mira Ay, 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 eh Con la costilla ahí Corre, Fores Corre, Fores Corre, Fores Corre, Fores Ay, 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 ay Qué buena cobertura Eso De Jong No, de Jong La recuperas y se la das No ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Noooo! No puede ser Déjala, déjala ¿Qué pasó a Modric ahí? ¡Ve el portero! ¡Papá! No manches Mano salvadora No, de verdad Te mereces un bono ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Frenenlos! No, no, no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Las chulas! ¡Las chulas, eh! Vi ahí un poco de táctica Un poco de táctica fija Un poco de tutoriales de FIFA Y bueno, amigos Medio tiempo Uno a uno Ambos equipos se quieren llevar Esta copita Todos la quieren Todos la aman Así que Vámonos con este segundo tiempo Y comenten aquí en la parte de abajo ¿Qué tal está apareciendo Este partidazo, cracks? ¿Cómo van esas apuestas? Exactamente Vamos a darle Segundo time, cracks Saca el Madrid Vámonos Vendidos Como bandidos Derechito A la victoria ¡Claro que sí! ¡Ay, piqué! ¡Toma! ¡Ay, no, Teresteguen, de verdad! Se está llevando El balón de oro, eh Bien pensado, Woody Pura magia aquí Pura magia en el Real Madrid Así estamos acostumbrados aquí Los madridistas Pura magia Pura magia ¡Ah, limpia! ¡Uy, uy! Toma, papá Toma, papá No, no Tendidos 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 ¡Gánale, gánale! ¡Uy! Si hubiera estado Benzema Ese lo hubiera ganado ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Eso, se la ganas Claro, claro ¡Claro, claro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Nada! ¡No! ¡Uuuh! 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 Con calma Estamos tranquilos No pasa nada ¡Vamos, vamos! ¡Nadale nervios! ¡Uno, uno! Eso Eso ¿Qué? ¡No, manches! ¡No, no, 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 no! ¡Rebotera! Las reboteras nunca fallan, señores ¡Uy, uy, uy! Siempre hay que aplicarlas de vez en cuando Siempre ¿De quién? ¿De Modric? Casi, casi Está en mis manos ¡Casi! Bueno, ya está en mis manos ¡Ja, ja, ja! Vamos a empatarle, vamos a empatarle ¡Venga, culés! ¡Agua, agua, agua! ¡Vámonos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se te vaya a ir! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, vecino! ¡No, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya hay uno más! ¡Uno más al ángulo, papá! ¿El mosquito de Mbélé? ¡Oh! ¡No, un tití! ¡Un defensa, papús! ¡Qué crack, qué crack, eh! Se descontroló la defensa Un tití Próxima temporada de delantero, eh Esto se está poniendo denso ¡Otra vez! ¡Quería hacer lo mismo! ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Ángulo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡Sáquenla de ahí! ¡Uy! ¡Corre, Fueres! ¡Corre, Fueres! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Lo dejen fuera! ¡Lo dejen fuera! ¡Buena táctica! A ver, vamos a ver ¡Sí! ¡Lo dejen fuera! ¡No, no, no, no! ¡Ah, qué bueno, Omtiti, eh! ¡Venga, chavales! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Vamos, papus! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Eso! ¡No manches! ¡Al último minuto! ¡Se cancela todo! ¡No! ¡Sí! ¡Fuerísima! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ok, cracks! ¡Eh, ya, tiempo! ¡Ahí! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Sí! ¡Oye! ¡Pues bueno, amigos! ¡Primer tiempo extra! ¡Vamos con todo! Recuerden que esto es una final Así que vámonos ¡Uf! Quiero esa copita Para mi chesquito ¡Bruh! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está pasando, Dr. García? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¡Ay, portero! ¡Ay, ay, ay! Ya te vi, carnal ¡Hijo! Venga ¡Claro! ¡No! Oye, sí es malísimo Con los pies de este cuate, ¿eh? ¡Sale, ya corriste! ¡Yo también corrí! ¡No! ¡Ahí no! ¡Claro! ¡Quítate! ¡No te manches! ¡Eso! ¡Otra rebotera, canijos! ¡Ahora sí! Nada de fuera de lugar Nada de fuera de lugar Siempre les he dicho A las reboteras nunca fallan Hasta parece que jugaste con el defensa, ¿eh? ¡Lástima! ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado ahí Eso Eso Vámonos Vámonos Contragolpe Sí Sí Claro que sí O no Ahí está Recorte Entro solo Entro solo Diagonal matona Claro que sí Y meto el cuarto gol Claro Sí, señoras y señores Me voy a mi casa Vámonos, 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 vámonos Y el equipo ya está cerrado Valimos, popó ¡Valimos, popó! ¿Vieron cómo hasta la iban narrando? Vamos por el quinto Bien, a ver, se los anticipió Anticipio El para qué cosa te quiere Ok, segundo tiempo extra Tranquilidad Vamos, papus Para el segundo time Vamos Por el quinto Por el quinto Quiere armar la jugada Quiere armar la jugada Apretando todos los botones Para frenar a Messi ¡Alma! Ahí está Venga, Messi Agarra el balón ¡Agarra el maldito balón! Vámonos Se pone bueno esto, eh Se pone bueno esto Mátelo al desgraciado A pelitas, eh Ok Quedan 10 minutos Este segundo tiempo, cracks ¡No! ¡Qué tontería hizo! ¡Hijo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Cara la bombeadita! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, señores! ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Tócale! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Hachis! ¡Sí! ¡Sí! No pasa nada No pasa nada Es hermosa Es hermosa Ahí va El capitán, el capitán Ahí está el capitano ¡Sí, señores! ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Y aquí no salen cuetes! ¡Ah, por cierto! Estaba siendo sarcástico Y bueno, amigos Madrid Se llevó este triunfo En FIFA 20 La final De la Champions League Nipex Mis comentarios Que estuvo bueno el partido La verdad Estuvo cardíaco Lleno de muchos goles Como ustedes Les gustan, cracks Así que, por favor Revienten ese like Para que podamos seguir Teniendo más finales Épicas como estas Y... A ver si hay revancha Pero solo si ustedes Nos comentan aquí En la parte de abajo Titanes Queremos una revancha Ok, cracks Así que Todo depende De ustedes Y ahora yo digo Que vecino Les pague Sus apuestas Sí, sí, sí Se apostaron Ok, nipex Pongo ahí Vecino Quiero mis Mercurial Ya en mi casa Quiero que me lleguen mañana ¿Cuáles quieren? De hecho Ahí están Toda la variedad Toda la mercancía Entonces ahí Dense Dense, papás Hasta aquí vamos a dejar Este video, amigos No olviden reventar Su botón de like Nosotros somos Los Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye, bye